Vámonos a las de hoy en los espectáculos, y se acuerdan que ayer hablábamos de la Bárbara, de todo el relajo que se ha estado hablando, que si José Emilio, el hijo del Pirru, y de Mariana Levi, pues ha hablado mal de ella, que si la trata mal su pareja, que si el su hermano, su propio hermano, quien está demandado por lo de fruta prohibida y demás, también ha hablado mal de ella, bueno, pues ayer no las encontramos en el aeropuerto, y resulta que dice que no puede hablar mucho al respecto, pero que ella le da amor, y que si se habla con su mamá, que no anden de chismosos ni de amarillistas, que si, a final de cuentas, siempre va a ser su madre, y que bueno, este problema que tiene con el hermano, que eso se ve ante los juzgados. Ahí está. Ya después en Monterrey, le preguntaron acerca de su pareja, y pues por supuesto, dijo que no era verdad. Entonces así es como se defiende a Ana Bárbara, y les digo, repito lo de ayer, se me hace muy raro, porque ella no es una mujer dejada. También en el aeropuerto nos encontramos a Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, y es que resulta que un empresario quiere comprar 30 fechas del Palacio de Bellas Artes, para que Luis Miguel se presente ahí. Le preguntamos acerca de esto, y dijo que no es vocero de Luis Miguel, que no es vocero de su hermano, pero sí habló de, pues, esta ropa, aretes, collares, y accesorios, y demás, que está haciendo Basteri, para todas las mujeres, y basado en su mamá, en Marcela Basteri. También le preguntaban acerca de lo que ha dicho una señora, una supuesta familiar en la Argentina, de que sí está viva Marcela Basteri una vez más, y él solito dijo, miren, no quiero hablar de eso, y siguió hablando de todo lo que está vendiendo, y dice, en memoria de mi mamá. Ahí con eso nos dejó claro que él y Luis Miguel saben muy bien que su mamá, Marcela Basteri, pues, desgraciadamente, falleció. Bueno, eso es de Alejandro Basteri, y también tenemos que hablar de Caperucita, que se estrena este próximo domingo, aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Rafael Solana, recuerden que esta obra de teatro la hizo doña Silvia Pinal, y ahora es la gran Norma Lazareno, quien va a hacer el papel de la abuelita, está Marcos Valdés, está Eda Piers, está María Rebeca, bajo la producción de Iván Cochegruz, bueno, pues, ahí aprovechamos y le preguntamos a Iván Cochegruz, ¿cómo está doña Silvia Pinal? Y dice que sí, que ahora le tienen que hablar más fuerte, que ya casi no escucha, recordemos que es una señora de noventa y tres años, y bueno, ahora se le va a revisar el oído a doña Silvia Pinal, ahora van con eso, pero se encuentra bien. Marcos Valdés, aprovechamos para preguntarle qué onda con Cristian Castro, que ya terminó y dijo, es que miren, los Valdés no nos dejamos y nos atosigan. Ok, bueno, que supuestamente por eso Cristian Castro terminó con Mariela. Entonces, bueno, ya saben que Marcos Valdés queriendo siempre pues taparle el ojo al macho, ahí a Cristian Castro. Por su parte, Norma Lazareno, qué gran actriz, y dice que le da mucho gusto ver muy bien a una de sus mejores amigas, a Silvia Pinal, y qué gusto ver a Ida Piers, que regresa a las obras de teatro, una mujer muy trabajadora, y María Rebeca, bueno, guapísima, así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. ¿Ya vieron la muñeca de la reina Camila? Así es, ya tiene su propia Barbie. Lo voy a decir, sí, feita, como Camila. A ver, perdón, Camila nunca ha sido una mujer que ha sido reconocida por guapa ni nada, sino fue reconocida como la amante, ¿no? El rey Carlos. Entonces ahora es la reina. No creo que aquí me castiguen, ¿verdad? Por decirle eso. Entonces, pues es cada quien su opinión. Ya les dije que aquí es libre todo mundo de opinar, así que no pasa absolutamente nada. Vámonos ahora a hablar de gomita que resulta que hay un nuevo caso. No nada más denunció a su papá por violencia intrafamiliar, sino por... que nunca le dio dinero. Enriquecimiento ilícito. Nunca le dio el dinero. Entonces todo lo que ganaba gomita de Televisa, de multimedios, todo se lo embolsaba el señor. Y es que él nos decía que, bueno, que para que nosotros no tuvimos problemas con el SAT y demás, y además me tiene trabajando desde los ocho años. Contó unas historias bastante fuertes. La mamá, por fin, por fin la mamá de gomita rompió el silencio. Contó que una vez la dejó sin poder caminar de los golpes. Este desgraciado, este desgraciado, el papá de gomita lo hizo. Desgraciadamente está libre el señor. No nada más golpeó a la señora, también a gomita, hasta que dijeron ya esto es demasiado. Cuando le dio de cabezazos a gomita dijo ya es demasiado y ahora exijo mi dinero. ¿Saben de cuánto, con cuánto dinero se vino gomita a la Ciudad de México? Con ella ya lo ha trabajado desde los ocho años. Es injusto. Y dijo, a ver, para toda la gente que empieza a criticar, de que, ay, yo estoy haciendo teatro y estoy haciendo todo esto para hacerme famosa y bla, 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 bla. Eso no es verdad. Estoy levantando la voz porque así como yo, muchas mujeres están sufriendo exactamente lo mismo o peor. Entonces, no me quiero dejar. Y esto es también para que mi mamá, para apoyar a mi mamá. Y ella sacó a su madre de la casa para poderla apoyar. Así que, bueno, ahí está gomita. Ojalá estos licenciados, los nuevos, que son los mismos de Leonardo, de Leonardo García, el licenciado Carlos Mata, que se ve que es muy bueno. Ojalá puedan dar y apoyar a más mujeres y dar con este hombre, con el papá de gomita, que espero, espero que esté, que alguien diga, aquí está, que no se haga, por favor, a él y a todos los hombres que hacen este tipo de cosas, desgraciadamente. Este fin de semana hay mucho, mucho, mucho aquí en la Ciudad de México. Los 90 Pop Tour son el viernes y aquí en México. Y además ya estuvieron los ensayos. Alessandra Rosaldo nos habló de que Clara Leo casi se nos caía. Ella se echó a correr a defenderla. Pues más bien ayudarle a que no se cayera. También María Caruna también nos habló. Ella fue novia de Edgar. Edgar, cuando él tuvo este fuerte accidente, este fatal accidente, cuando era solo para mujeres y que sí ya la buscaron para estar, para dar su testimonio en el documental de solo para mujeres, dijo que pues si no tiene trabajo, si no tiene otra cosa que hacer, que sí va a dar su testimonio y que eso pues ya pasó, que la verdad fue en su momento muy duro. No van a sustituir a Carlita Díaz, las JNS, así que el viernes los 90 Pop Tour. El día de mañana, jueves, está Danny Flow en el Pepsi Center. También está Carlos Rivera mañana en el Auditorio Nacional, que por cierto sacó canción con Prince Royce. El viernes son los 90 Pop Tour. El sábado está Dulce en el Teatro Metropolitan y también Laura Pausini en la Arena Ciudad de México. Bueno, eso es la locura. Y el fin de semana, el Vive Latino. Que así, bueno, ya lo vamos a estar platicando y diciendo cómo les fue a ustedes y cómo nos fue a nosotros y a disfrutar de todo el espectáculo tan bonito que nos dan aquí en la Ciudad de México. Ya nos abre la campanita, suscríbase y aquí platicamos y conversamos de todo lo del mundo del espectáculo. Usted dígame de quién quiere que hablemos, por supuesto aquí en Maguicha Todo Incluido.